Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Hoy pues yo les contaré un poco de mi experiencia aprendiendo inglés y cómo esto influyó a que pues comenzara a leer en este idioma. Porque uno de ustedes me ha preguntado por qué leo mi inglés o cómo aprender a leer inglés, así que les daré algunos tips para que ustedes también comencen a leer en cualquier idioma. Que estén estudiando. Recuerden, no es que yo soy una experta en nada de esto, no soy profesora ni nada. Yo lo hice sola, aprendí a leer sola inglés, o sea a pesar de que aprendí en un instituto. Yo me motivé a leer sola inglés, así que vamos a empezar con pues las recomendaciones. Les contaré un poco de mi historia. Yo comencé a aprender inglés a los 12 años en un instituto, luego pasé a otro, hasta los 16. En ese instituto nunca me pusieron a leer ningún libro en inglés, pero luego una persona me mencionó, ya yo obviamente yo tenía el hábito de leer en español. Una trilogía que había salido, yo nunca había leído trilogías sin nada de eso, pero sí que me mencionó esa trilogía y me interesó mucho. Y en ese país, de República Dominicana donde vivo, no la había visto en ninguna parte y no había llegado al país y yo la quería como urgencia, así que simplemente la pedí por internet. Y la trilogía fue, o más bien, el primer libro que leí en inglés y que me dio mucha dificultad fue The Hunger Games o Los ojos del hambre de Susan Collins. Pueden ver que está hasta un poco estropeado por aquí. Yo lo compré en 2012, tenía 15 años, tenía 15 años en 2012. Y yo, como no había leído nada en inglés, aparte de las clases, tomé este libro y fue un gran error porque no entendí nada del libro. Y después de que vi la película fue que pude entender un poco y comprender, así que después lo leí de nuevo y entendí todo. Así que una de mis recomendaciones es que al comenzar a leer en inglés, pues primero es recomendable, si tienen una adaptación cinematográfica, la hayan visto, o si ya saben un poco la historia o si han leído un libro en español, pues lo hagan. Y no les recomiendo que lean algo de esta magnitud, a pesar de que es corto, tiene 373 páginas. Pero en mi tiempo fue bastante largo y recuerdo que duré meses leyéndolo porque no entendían nada. Así que les recomiendo, no sé, quizás cuentos pequeños o cómics. Algo que sea más fácil de interpretar. Un error que cometía muy comúnmente con este libro era que si no entendía una palabra, pues se lo buscaba inmediatamente en un diccionario. Y eso me complicó mucho porque no entendía muchas palabras. Buscando en un diccionario, pues perdí el interés porque me predispuse a que no entendía nada del libro. Pero la mejor recomendación es simplemente leer y asociar las palabras y buscarle el contexto, según el ambiente donde sea en relación y todo eso, para buscarle sentido. Porque así nunca en la vida vas a aprender a leer en inglés y a entender y a disfrutar, que es lo más importante. Así que les recomendaré algunos libros que ustedes pueden leer para iniciar en inglés. Ya si tienen un nivel un poquito avanzado, porque obviamente no tengo libros pequeños como cómics. Pero ya si quieren adentrarse a la lectura, les recomendaré algunos libros de lectura fácil para que ustedes puedan, pues, entender. Y la mayoría de estos, o al menos algunos de esos, tienen adaptación cinematográfica, así que es excelente. El primero es The Maze Runner, o El Cogedor del Laberinto, de James Dashner. Este libro, a pesar de ser un poco futurístico, tiene un lenguaje súper fácil a mi entender. Y no sé por qué, porque debería tener un lenguaje un poco más complejo. Y si lo han leído en español, mucho mejor, porque ya podrán comprender mucho más lo que quiere dejar dicho el libro. Si quieren una reseña de este libro, por favor, díganmelo en los comentarios. También un libro que considero que es muy fácil de leer en inglés es The Selection, o La Selección, de Kiera Cass. También hay una reseña aquí en el canal. Pero este libro es súper fácil, de verdad, de interpretar, porque tiene un vocabulario sencillo, no es muy rebuscado. Otra cosa es que no les recomiendo, si están iniciando a leer en inglés, que lean algo con un lenguaje muy rebuscado, por ejemplo, clásicos. O, por ejemplo, los libros de George R. R. Martin, o sea, los libros de Game of Thrones en inglés, son muy complicados. Pero si lo quieren hacer, pues esa es su responsabilidad. Como saben, se da la selección, es un libro muy bueno para comenzar a leer en inglés, además de que tiene un lenguaje súper sencillo. Y también está en español, por si lo quieren primero leer en español, y luego en inglés, y así lo puedan comprender más fácil. El siguiente libro que les puedo recomendar es este, que es My Life is Door, de Huntley Fitzpatrick. También tiene un vocabulario sencillo, porque es contemporáneo. Casi todos los libros que voy a recomendar son contemporáneos. Al igual que, pues, más contemporáneos, por ejemplo, tengo aquí a The French Kiss, y The Summer I Turned Pretty. Este, lo leí hace poco, y de verdad es que se lee súper fácil. Por ejemplo, puedo mencionar mi caso, que estoy aprendiendo francés, y nuestra profesora nos puso a leer un libro en francés y hacer una reseña del mismo en ese idioma. Y elegí en ese caso a Madame Bovary de Gustave Louvert, y de verdad es que tiene un vocabulario súper sencillo, porque dice francés fácil, por acá, dice que es de francés fácil, y como estoy comenzando a leer libros pequeños en francés, y que sean de historias, pues, conocidas, para que, pues, yo pueda aprenderlo más fácil, también. La ventaja que tiene esos libros es que tienen imágenes, así uno, más o menos, pues, tiene una idea de qué está pasando en el libro si no comprendemos las palabras. Y otra ventaja es que atrás tiene un pequeño glosario con las palabras que quizás el lector de dicho libro no pudo comprender. Así que eso estuvo muy genial, lo tomé de la biblioteca del Instituto Donde Estudio, y de verdad es que vale mucho la pena. Así que hasta aquí es este video, si tienen algunas recomendaciones de cómo aprender a leer en inglés, o algunos tips para las personas, pues, sígueme en los comentarios. También, díganme si han leído algún libro en inglés o en otro idioma, me gustaría saberlo, siento mucha curiosidad. Recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Twitter, mi blog y mi Instagram, y que me pueden escribir cuando sea por allí. Y también, si les gustó el video, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.